Aplicamos el último punto y listo. Terminamos de aplicar este punto en la parte superior. Ahora para realizar el matizado vamos a aplicar el segundo punto. Los puntos los vamos a aplicar en la parte central de nuestro pétalo. Vamos a trazar líneas imaginarias para dividir este pétalo en tres. Y aquí estamos utilizando otro tono de hilo. Observa muy bien. Iremos aplicando puntos largos y puntos cortos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!